¡Ya! 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 ¡Qué dulzura dar tus primeros pasos y al correr hacia los brazos de tus padres! Dios te escogió desde hace mucho, aún antes de nacer. Él ya tenía un nombre listo para darte a ti. Y ahora te regala un año más que podrás disfrutar con la alegría de tus amigos. Que tengas un feliz cumpleaños y que hoy puedas disfrutarlo con la familia que Dios te dio. Él te bendecirá en este día especial, lleno de gozo, porque Él te ama. Ahora que ha pasado el tiempo, no te olvidarás. Él te ama a ti como a un hijo y te ayudará en tus metas, en tus sueños, en los anhelos de tu corazón. Él te abraza en este día. Que todos tus deseos hoy se puedan realizar. De acuerdo a su voluntad, Él te bendecirá. Y ahora te regalas un año más que podrás disfrutar con la alegría de tus amigos. Que tengas un feliz cumpleaños y que hoy puedas disfrutarlo. Con la alegría de tus amigos y que hoy puedas disfrutar con la alegría de tus amigos. En este día especial, lleno de gozo, porque Él te ama a ti.